¡Natalita! ¿Qué pasó? ¡Soy madre lactante! ¡Ay! Yo estoy ahí. Natalia, que ya... Ya, ya, ya tengo una cría. Este... Soy madre, estoy lactando. Si algo fluye, no es la energía, es mi leche. ¿Qué fue? Qué horrible. Qué días loquísimos. Claro, todos... Celebramos muchísimo cuando nació Emilia y de pronto la gente veía netas que Natalia seguía muy inflamada. Bueno, lo que pasa es que esos programas los grabamos antes de parir, para darle tiempito de respirar y así. Y la gente se enojaba en redes y ponían, ¿por qué los programas siguen siendo grabados? Y yo, perdón, no he podido parir y grabar al mismo tiempo aún. Estoy tratando de... Hay una cuarentena. Estoy tratando de afilar esa cualidad, pero no lo he logrado. Pero ya estamos aquí con Erika. ¡Erika, buen film! Sí, gracias. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz de estar de invitada, disfrutándolas mucho y disfrutando mucho las netas! ¡Bienvenido! ¡Sí! ¡Reina del TikTok, le dicen! Yo sí me quiero poner cursi y quiero que me platiques. ¡Te convertiste en mamá! ¡De una niña hermosa! Ya, me chiveo horrible. Este... ¿Y luego qué? Y luego... ¡Ay! ¡Feliz! Nunca he tenido más miedo. Nunca he tenido más chichi, señores. Eso va a desaparecer. Y... Creo que todas las mujeres este discurso de la maternidad es lo más hermoso que lo es y también es fuerte y dolorosa y cansada y... ¡Uf! Es una decisión muy personal porque cuando veo la cantidad de chamba y de amor... Que lleva. Eterno que lleva, pues sí, este... Ojalá sea... Es para siempre, además. ...una decisión porque es una... Un camino para siempre. Sí. Pero es... Y cuando la veo digo, puta, esto es... Ni el inicio del camino... Apenas estás empezando y aprendiendo cosas nuevas. Así es. Claro. Así es. Entonces... Este... No quiero más programas cursis, por favor. ¡Qué! No quiero más programas cursis, por favor. Por eso he venido hoy a mostrarles mis tetas, ¿no? Este... No sé por qué dejes. Porque es la primera vez que las puedo mostrar, ¿ok? Ahora sí estoy orgullosa. Que hay algo, ¿eh? Que hay algo. Más que un par de pecas, ¿eh? Exacto. ¡Qué alegría! Oigan, en una fecha muy importante, además. Sí. Conmemorábamos apenas ayer el Día Internacional de la Mujer y, bueno, pues todo marzo me parece que nos permite reflexionar sobre ese camino que llevamos recorrido y lo que nos falta para llegar a una verdadera paridad de género. Sí. Para mí, de verdad, es algo de nuestro género que es lindísimo y en este sillón nos falta una gran mujer que está aquí con nosotros también. Sí. Sé que sabe hacer comunidad y le gusta ser dicharachera y gozar. Y es Mariana Suárez. Y Mariana Suárez. Tiene un cuerpo hermoso. Sí. Pero no pasa nada. Le vienen cosas. Un placer. Bueno, ahora sí que soy la única que no es mamá. No importa, pero... Pero sí soy mamá. Ah. ¿Cómo? Sí, porque a lo mejor no he parido. Claro. Pero siento que hay roles en la vida. Hola, ¿qué tal a todos? Nos quedamos. ¡Muchos besos! En el Día Internacional de la Mujer. Eso. Y siento que hay roles que uno los toma. Sí. ¿No? Y yo creo que, estoy absolutamente segura que las almitas son las que escogemos a nuestros padres. Así es. Entonces, cuando yo escogí a mis padres, que los amo y que les mando un beso enorme, no puedo estar más orgullosa de haberlos escogido a ustedes. Pero, cuando llegué con mi mamá, mi mamá antes de que yo llegara tuvo tres pérdidas. Una nena que nació que a las 24 horas murió. Y luego, otros dos abortos que tuvo. Y, entonces, todo ese miedo de mamá, cuando yo estaba en la panza de ella, yo, desde que nací, tomé el rol de cuidar a mi mamá. Claro. Y, entonces, hoy por hoy que la vida me da la oportunidad de acompañarla en el camino, en todas sus cosas, está conmigo viviendo, quiero que pase hasta el final conmigo sus días, darle lo mejor a ella, de alguna forma, yo siento que tengo eso en mí súper lleno. Las escucho hablar y ahora mi hermana que está embarazada a Jimena, que le mando un beso enorme, que el regalo más grande ya se va a acabar, ¿verdad? Rompe con el karma que tenemos. Porque mi papá tiene tres mujeres y ninguna ha tenido hijos hasta ahora que Jimena está embarazada. Sí, ¿y eso de trabajar para tus yernos? No. 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 No, no, pero en realidad como que siento que todo eso, yo siempre quise ser mamá, pero como que todo un cuento que yo me formaba en mi cabeza, ¿no? Primero quería encontrar a la persona de mi vida, casarme, etc. Pasa el tiempo, los años, la vida, y no es así. Y entonces, hoy solté absolutamente con mis óvulos congelados y todo, yo no voy a ser mamá, porque en este momento de mi vida ya no tengo ese deseo. Siento que también, y está grande. Y además, este, pues no sé, quiero... Disfruta tu sobrino, sobrina, lo que venga. En otras cosas. Y me siento muy plena. Y te puedo decir que me considero la mejor hija del mundo. Eso. Con eso... Hola, soy Daniela Magun y te quiero invitar a que te suscribas al canal de YouTube de Unicable. Ahí encontrarás muchísimas sorpresas de Netas Divinas. Activa la campanita para que cada que haya contenido nuevo, te suene y listo. Estarás al día.